¡Oh! ¡Aguanté! ¡Tuve que volver con ella! Ya volví con mi novia y ahora sí estoy contento Lo que viví contigo ya no me importa Tú bien sabías que se tenía que acabar, fuiste una intrusa Que un día pasaste con que te has de hermosa y me tuve que enamorar Que un día pasaste con que te has de hermosa y me tuve que enamorar El tiempo pasa y fue quien me dijo darte cuenta Ya cometiste un error, duele un engaño No pretendas que el que te ha querido llegue y te desperdón Ya volví con la que paciente sufrió Que cuando me vio me abrazó, no reclamo nada Ya volví con la que paciente sufrió Que cuando me vio me abrazó, no reclamo nada No me hagas perder, no me hagas dudar Si te vuelvo a ver, puedo claudicar Y ella no se lo merece, déjame portarme bien Y ella no se lo merece, déjame portarme bien Los pétalos de una rosa no se comparan con tus labios ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! Un querer como el tuyo Lo pelea cualquier hombre Pero estar en tu mundo No es facilito Yo pretendía que a mí solo le vas a amar Eso fue falso Hoy de remate quieres convencerme O sea que me quieres fregar Hoy de remate quieres convencerme O sea que me quieres fregar No valgo un beso No valgo un beso Si es que te vuelvo a decir Que cuando me vio me abrazó No me hagas perder, no me hagas dudar No me hagas perder, no me hagas dudar No me hagas perder, no me hagas dudar Si te vuelvo a ver, puedo claudicar No me hagas dudar